Soy Ernesto Gutiérrez, Vicealcalde de la Ciudad de Catedral, su residente, vecino y sobre todo su amigo. Hoy les quiero informar sobre la medida B, cual actualmente nuestros residentes de Catedral están votando. Al votar sí en la medida B, Yes, a measure B, usted está defendiendo y confirmando la decisión aprobada por el Concilio de la Ciudad de Catedral. Esto fue decidido para proteger a nuestros residentes, vecindades y a nuestra ciudad. Esta medida en dos años elimina a las casas de fiesta, referidas como Short Term Vacation Rentals, STVRs o casas de vacaciones cortas, cuales se encuentran localizadas en zonas residenciales R1 y R2. Se decidió que estas casas de fiesta pertenecen en una zona comercial y son mini hoteles de fiesta. cuales operan sin supervisión. Se concluyó que estas casas de fiesta no pertenecen en zonas familiares. Las casas y condominios localizados en un coto, o sea, en una zona privada, cuales tienen asociación de dueños, serán permitidas al continuar operando. La razón es porque estas áreas tienen supervisión adecuada. Si usted gusta rentar un cuarto de su casa o parte de su casa o casita llamada home sharing, también será permitido continuar operando. Esta medida no afecta a las casas o apartamentos los cuales se rentan a largo plazo, cuales por un mes o más. Después de miles de quejas y llamadas del 9-11, los residentes de Catedral se cansaron y están peleando para proteger a nuestras vecindades, para proteger a nuestra ciudad y para proteger a nuestras familias. Al votar sí en la medida B, usted está votando para una ciudad más segura, una ciudad con menos crimen, una ciudad más tranquila y una ciudad donde sus hijos puedan crecer más seguros. Recuerde, vote sí en la medida B. Vote yes and measure B. Gracias.